Hola, mi nombre es Ana Sofía Benítez Luna, soy estudiante de la Universidad Pascual Bravo y egresada del Colegio Pascual Bravo. Estamos en nuestro proyecto de Maker, es un proyecto que venimos en una trayectoria de más o menos cinco años con el profesor Carlos Pino. En este momento ya tenemos un trabajo como tal, una sociedad donde estamos trabajando sobre la impresión 3D, sobre prototipado rápido, drones y diseño de software para diseñar en nuestras impresoras 3D. Nos enfocamos mucho en trabajar con los estudiantes nuevos, en enfocar también niños, profesores, cualquier persona que quiera venir a trabajar con nosotros lo puede hacer.